Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Hola, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Salèmes tôi Estrellita, ¿dónde estás?